¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. ¡Empecemos! Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid y Luquita Modric, que no lo felicité bien en el vídeo pasado, feliz cumpleaños Luquita Modric, 38 años, nuestro pony, nuestro pájaro, bueno tiene bastantes apodos, pero bueno, para mí es el mago. El mago blanco Luquita Modric, feliz cumpleaños Luquita, ahí está, 38 años Luquita Modric y por aquí Rodrigo también le felicita, le pone feliz cumple papá, feliz cumple papá, pone Rodrigo en su cuenta de Instagram, feliz cumple papá Luquita Modric, ahí está, como puede ver Rodrigo con Luquita Modric, ¿vale? Y bueno, ayer, bueno también hablamos de Rodrigo, el partido pasado, muy buenas estadísticas por el de Valverde, ¿no? Valverde contra Chile ayer, Fede Valverde contra Chile ayer se salió todo, o sea la rompió, ¿vale? Fede Valverde contra Chile, un gol, 70 toques, 45 de 54 pases completados, 3 pases clave, 6 de 8 balones largos completados, 5 duelos terrestres ganados, 4 entradas, 1 intercepción y un despeje. El Halcón, qué buen partido se echó ayer Fede Valverde también, nuestros jugadores ahora mismo están dando la vuelta al mundo por su buen rendimiento, Chouameni, Rodrigo, Valverde, ahora veremos a Bellingham, ¿vale? Pero ha sido espectacular. Información, información porque, bueno, ya saben ustedes que Juni Calafat, ¿vale? Calafat va tras la pista de Cabraskelia, Cabraskelia que es la figura, de las figuras de la Serie A, Florentino le gusta a Cabraskelia y puso a Juni Calafat de que le echara un ojito. Yo sé que a mucha gente le gusta a Cabraskelia, pero juega en la posición de Vinicius, ¿no? Ese es el problema. Pero, bueno, yo creo que jugadores como él, con esa calidad, caben en cualquier equipo. Encima, Cabraskelia es Bicha, así le Bicha, él se llama Bicha. Bicha Cabraskelia es un declarado madridista, o sea, un madridista más. El chico es madridista, lo ha dicho. Y su ídolo es Cristiano, por eso lleva el 7. Entonces, ahí está otro jugador más que podríamos hablar para el 2024, para que llegue, ¿no? Que es para mí un fichaje interesante si llegara a dar. Ustedes pongan en los comentarios qué les parecería si llega Cabraskelia. Yo creo que calidad tiene de sobra, velocidad, regate, hasta gol tiene. Y también pienso de que, como el madridista mal en ataque, pues no vendría nada mal. O sea, si viene el madrid, ¿qué vamos a decir? Que no. Si el madrid lo que peor tiene es ataque. O sea, me refiero a que nada más tenemos a José Lu y a Rodrigo. Entonces, le agripa a Rodrigo y ¿qué hacemos? José Lu contra el mundo, ¿no? Entonces, si la próxima temporada no sale lo de Julián, no sale lo de Haaland ni lo de Mbappé, aquella es una opción más. Florentino puso a Juny Karafat que le tuviese el ojo encima a Cabraskelia, ¿vale? Vamos a estar pendiente de Cabraskelia. Como les dije, un fichaje muy interesante que podría completarse. Vamos a ver, ojalá. En caso de que no vengan los otros. Porque siempre estamos como en la tónica Mbappé-Haland. Haland-Mbappé. Y ya, no hay más jugadores en el mundo. Claro que hay más jugadores. En el mundo que Haland-Mbappé tal. Y llegó Bellingham. ¿Y qué está pasando con Bellingham? Es un galáctico total. ¿Sí o no? O sea... Llevamos varias temporadas. Haaland-Mbappé. Mbappé-Haland. Y llega Bellingham-Jut. Y la rompe toda. Cuatro primeros partidos, cinco goles de asistencia. Madre mía, una locura. Ahora imagínense si llega un Musiala de la vida. Musiala también, muy bueno, buenísimo. Si llega, qué sé yo, uno Chimén. Hay que estar pendientes al mercado también. No todo es Mbappé-Haland. Sin embargo, les voy a traer información de Guijarro. Que Guijarro también habla muchísimo de Mbappé. Guijarro hizo un video de Mbappé. Él insiste en Mbappé. Y para Guijarro, Mbappé va a jugar en el Madrid en 2024. Y Guijarro tiene muy buenas informaciones y yo le creo lo que dice. ¿Vale? Pero bueno, vamos a ver qué dice aquí acerca de Mbappé. Antonio Guijarro, y ustedes lo saben porque está en la hemeroteca desde el año pasado, les está diciendo lo mismo de siempre. Acuerdo con Florentino, el 24 es seguro. Cabía la posibilidad en el 23, por lo que ocurrió con las cartas y con las formas del señor Alkelaefi y el mosqueo tremendo de la familia Mbappé. Pero también les dijimos, cuidado porque el jugador quiere cobrar los emolumentos firmados, que son muchos millones. Y es loable. Y también tenemos que reconocer que el jugador está en su derecho de hacer esto. Muchas ganas de jugar en el Madrid, pero también ganas de labrarse un futuro económico por todo lo alto. Igual yo creo que Mbappé no necesita más dinero que el que ha ganado. Yo creo que pudo haber hecho un esfuerzo más y decirme, la pela el dinero y quiero fichar por el Madrid. Eso es lo que el madridismo en realidad espera. Pero bueno, si Florentino lo dijo hace un par de meses, Florentino fue el primero en decirlo. Mbappé el próximo año, este año no. Florentino fue el primerito en decirlo. El otro año, este año no. Pero todos caímos en la trampa de creer que venía este verano, que pudo haber sucedido. Pero es que el Madrid no hizo ni una sola oferta. Ahí también está eso, ¿no? Cobrando lo que afirma. Está así la cosa. No ha variado ni un ápice. Pueden escuchar, es que fulanito ha dicho, es que sotanito ha dicho esto, es que han comentado, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Que digan lo que quieran. Tengo una información desde hace mucho tiempo que es fiable o no, súper fiable, y me remito a ella de nuevo. Y estoy firme con esa información. Y ya está. Es que el Liverpool puede ficharle el guijarro, me dicen ustedes. Es que, sí, sí, si puede pasar una cosa, o dos, o diez, o veinticinco, también puede haber una guerra nuclear, si a los rusos les da por ahí. Dios no lo quiera. Y las cosas son como son. Y nosotros las contamos como son, como tienen que ser. Y ya está. Cada uno que diga y que piense lo que quiera. Luego, cuando lleguen los tiempos reales, los que se reían, se esconderán en la cueva, y que hemos mantenido la firmeza en la información, pues les diremos. ¿Se acuerdan de lo que dijimos? Pues aquí está. Bueno, sí es verdad, Guijarro decía que Mbappé este verano no venía. Él siempre dijo que no venía este verano, que venía el próximo. Pero bueno, vamos a esperar. Igual yo tengo como un tipo serio a Guijarro, y sé que si lo dice, de que su fuente es súper fiable, súper fiable, pues no es que vayamos a creerle. Cada quien puede creer lo que se le dé la gana. Cada quien puede interpretar las cosas como se le dé la gana, así de simple. Es que no hay más. Y el tema Mbappé aburre, pero bueno, es lo que hay. Un saludo, Madridistas hasta la muerte. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video, y por favor darle la campana, notificaciones, para que le lleguen todos los videos, es muy importante. Y vayan a Pro Jersey a comprar camisetas de fútbol, como la de Loquita. Feliz cumpleaños, Loquita. Vale, vale, Madridistas hasta la muerte. Los invito a Pro Jersey Shop para que compren camisetas de fútbol. Señoras y señores, camisetas baratas y auténticas de espectacular calidad. Ya están todas las versiones de camisetas del Real Madrid y de cualquier equipo que ustedes quieran, por si quieren tener. Pero aquí está la de Quisiano Ronaldo, del Al Nacer. Si también quieren comprarla, está aquí. Los precios son buenísimos. Son camisetas baratas, pero la calidad es increíble. Y la verdad es que los comentarios son espectaculares. La gente le pone 5 estrellas a las camisetas y a todo. Es que les voy a mostrar, miren. 4.9 de calificación. Una calificación perfecta de 141 reviews. 4.91 de calificación. Es espectacular. Y las camisetas están muy, pero muy bien de calidad. O sea, son buenísimas, pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar abajo en los comentarios fijados y en la descripción. Y meten mi código JORGEGOATS. O sea, JORGE G-H-O-S-T. Y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter es ese código. Meten el código que les dejo fijado en los comentarios. Y cuando metan el código, gente, tendrán un 10% de descuento. Me ayudan a mí, aportan al canal. Y a la vez ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid que están espectaculares. Y la calidad es increíble. Es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran. Si les gusta, por ejemplo, el Liverpool también. O les gusta, no sé, otro equipo. Pueden comprarla. La del Madrid es la principal, obviamente. Y la que todos queremos, obviamente. Pero aquí está. Aquí también está la otra camiseta del Madrid. Tiene espectacula la calidad, como pueden ver. Muy, muy bonita. Y los precios súper, súper asequibles. Ya saben, el código es Jorge, G-H-O-S-T. Jorge Goats, juego de fantasma, ¿no? Jorge Goats pegado y tendrá un 10% de descuento, gente. Estamos pendientes y cualquier duda, comentan. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos si eres un madridista hasta la muerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.